¿Qué tal? Muy buena noche a todas y a todos. Agradecemos mucho su presencia en una sesión más para el análisis de temas jurídicos de relevancia. Estas clases internacionales que hemos tenido el honor de compartir con grandes colegas referentes en sus países, expertos en el área que estamos analizando, espero que hayan sido tan nutritivas e interesantes para ustedes, estimable audiencia, como lo ha sido para su servidor. Y esta noche no es la excepción respecto a la directriz que ya teníamos de nuestro hermano país de Costa Rica. Esta noche les quiero presentar a un especialista en derecho migratorio y en derecho familiar. Él es el licenciado Rodolfo Hernández, quien nos acompaña desde Costa Rica para compartir sus conocimientos en el tema guarda y custodia. Licenciado, ¿cómo está? Muy buena noche. Un placer y un honor estar aquí con ustedes, a nuestros oyentes, estudiantes, licenciados. Un honor también tenerlos aquí y un placer poderles conversar del tema. Me alegra ver que está bien, don Stuart, también. Muchísimas gracias, licenciado. Todo bien por aquí. Esperemos que también usted haya tenido un buen inicio de semana. Y vamos a comenzar con la sesión, licenciado. Por aquí ya tenemos saludos de parte de varios colegas. Estefano, Rose, Pau, Marco Antonio nos saluda desde Oaxaca. Es una entidad federativa de aquí de México, licenciado. Yolanda Solano, Nayendi Sánchez, Jaciel. Muchísimas gracias por sus saludos. Si hay compañeros también de Costa Rica en la audiencia, escríbanlo con todo orgullo y con toda felicidad para que les mandemos saludos hasta Costa Rica, que, repito, hemos estado en un intercambio muy bonito de ideas y de conocimientos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión, licenciado. El tema es guardia y custodia. Y quisiera empezar con una introducción que va dirigida a alentar a los estudiantes, jóvenes estudiantes, personas que a lo mejor todavía no se han decidido por qué carrera, qué especialidad tomar en la carrera. Para hablarles un poquito del derecho familiar. El tema de guardia y custodia, pensión alimenticia, divorcios, matrimonios, sin lugar a dudas es de las más redituables y de las más nobles que van a encontrar respecto al campo de trabajo. Aquí en México, doctor, ya en breve nos comentará de favor cómo es en Costa Rica, pero en México tenemos un gran hambre de los abogados por meterse a la materia familiar y penal. Es impresionante cómo son las dos ramas más buscadas de todas las que existen y se dejan por ahí relegadas muchísimas como el administrativo, el fiscal, el mismo mercantil, el tema de derecho militar, derecho migratorio, inclusive, y se decanta uno por el derecho familiar. Y la realidad es que es una materia muy noble en tanto a la cantidad de trabajo que es, pero eso también habla de lo preocupante que es la situación social. Fíjense que la mayoría de los asuntos y lo que vamos a platicar ahora, el guardia y custodia, se podría resolver por las buenas, por la buena fe de dos personas adultas que deciden ya no seguir juntas, pero que tienen la madurez de aceptar compromisos y de adquirir derechos y obligaciones de una manera pues consciente para no irse a pelear un año o dos años a juzgados. Eso es lo que les quiero dejar como antesala de esta sesión, que el derecho familiar si bien les va a dar muchos asuntos, la mayoría de los asuntos que ustedes comiencen a litigar por su cuenta van a ser sin duda de materia familiar y se los digo por experiencia, doctor, yo soy fiscalista corporativista de corazón, a mí lo que me llaman son los impuestos, el tema de las empresas y llevo asuntos familiares y los llevo de la mano con colegas especialistas que llevan muchos más años que yo litigando en materia familiar y he podido aprender de estas personas a lo largo del tiempo, pero es que la mayoría de asuntos que llegan a la puerta del abogado o de la abogada son familiares. ¿Cómo es esta práctica del derecho familiar en su nación, licenciado? Ok, vamos a ver. En materia de guarda crianza, custodia y educación, ¿verdad? Este... vamos a ver. Ustedes le llaman guarda y custodia en México. Vamos, de una vez vamos entrando al derecho comparado entre Costa Rica y México. En Costa Rica el tema se divide en dos pases, en dos etapas. La primera etapa, la más grande, se le llama patria potestad, que yo creo que toda América Latina la tiene como el concepto, como aquellos derechos, atributos, obligaciones y cualidades que tienen los padres de familia sobre sus hijos, el deber y la responsabilidad que tienen sobre sus hijos hasta que estos se emancipan y llegan a la edad de los 18 años, ¿verdad? En algunos casos, algunos derechos se mantienen a los 18, por ejemplo, tocándolo muy por arriba, el tema alimenticio en Costa Rica dura hasta los 25 años y la persona está estudiando, mantiene buenas notas y se mantiene relativamente de esa manera. X. La patria potestad es todo aquel derecho que engloba, ¿verdad? El derecho de padres con los hijos. De hecho, nuestro código de familia nos habla mucho de eso. De hecho, incluso hasta no lo divide en diferente, no lo divide en una rama de tres atributos. La patria potestad tiene tres en Costa Rica. Ustedes lo llamaron aquí guarda y custodia. En Costa Rica se le llama guarda, crianza y educación. El cho, al dividirse en estos tres temas, te lo resumo, cada atributo tiene un elemento. La guarda es, creo que todos sabemos, quién se queda con el menor, quién tiene el menor y quién custodia y cuida al menor bajo su regazo, su cuidado, ¿verdad? O quién es. Porque puede ser compartida. No es de una sola cosa. Luego, está educación o guarda, la guarda, vamos a hablar, ya hablamos la guarda, perdón, la crianza. La crianza es quiénes se tienen esos atributos para criar al menor. Normalmente, como el derecho de familia, usted ya lo mencionó, es un derecho social, un derecho de rama social, tenemos de que la crianza es una responsabilidad, un atributo de la patria potestad sobre la responsabilidad que tienen los padres de criar al niño para que cuando éste vaya desarrollando pueda saber cómo tomar opiniones y dar opiniones y tomar decisiones en los momentos adecuados. Se recomienda que la crianza la tengan los padres en conjunto de forma sana con un niño hasta los 12 años, porque a partir de los 12 años los niños ya empiezan a tener voz y voto, entonces ya ellos deben saber de acuerdo a la sana construcción que dan los padres de familia, ¿verdad? A los niños o a las niñas para que el menor, la persona menor de edad pueda saber qué decisión tomar. Y aún así la crianza después de los 12 avanza hasta un tema de adolescencia. Entonces, al avanzar en un tema de adolescencia, es enseñar a esa persona también cómo tomar decisiones ya no como joven, sino como un futuro adulto. O sea, es la forma en la que se cría en valores, en no solo en educación, porque ahí entra la educación combinada, la educación es un atributo atribuible a todo lo que se enseña, ¿verdad? En la crianza usted le va a enseñar cómo desarrollarse como persona, qué valores inculcarle, qué decisiones tomar. Y no solo entran los valores, entran los principios, puede entrar la religión dependiendo de alguna familia, sean religiosas o muy religiosas, o de un credo diferente, para bien de la persona, ¿verdad? Y también tenemos el tema, ¿verdad? El tema de que en la educación, decimos la educación, lo que el menor va a criarse en su conocimiento. Bueno, no es solo conocimiento de educación de la escuela, colegios y primaria, secundaria, es lo que se le enseña. Y no solo el aprendizaje de la vida, son los valores. Y en Derecho de Familia en Costa Rica es muy bonito hablar del tema de los valores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de valores, estamos hablando, ¿verdad? De este, estamos hablando del tema de los valores, estamos hablando de cómo esa persona va a ser enseñada. Ahora, no vamos a adelantar el tema, pero cuando hay procesos judiciales, se puede determinar si una guarda es compartida, o si una guarda la tiene un padre, por ciertos temas, por un tema de protección. Ahorita vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Y a veces, en algunos casos, se puede determinar que por la seguridad y el interés del principio, del interés superior del niño, el interés superior de la persona menor de edad, un padre puede tener solo la guarda, más sin embargo, el juez puede decidir, crianza y educación le tocará a ambos padres, pues se determina que la seguridad está mejor con un padre, pero la crianza todavía la madre la puede ser, donde ahí entra el régimen de visitas, que es, la crianza es que la madre o el padre se mantenga con el niño o la niña, la siga criando, pero en un tiempo limitado. Y la educación, siempre estar presente en la educación del menor, enseñarle, asistir a actividades escolares, actividades de secundaria, ¿verdad? A eso se refiere. Esos son los tres elementos. En Costa Rica, la guarda, crianza, educación o lo que la autoridad de la patria potestad lo vemos en los artículos 140, 141 del código de familia, ¿verdad? Y también está el famoso deber de obediencia del 142, que deben tener todos los hijos a los padres. La patria potestad también da el poder a los padres sin necesitar un poder, ¿verdad? Ya que estábamos entre colegas y abogados, te lo da por ley y naturaleza. La autoridad y la representación de los derechos y deberes del niño, el artículo 143. Es decir, eso que nos enseñan que dice todo lo que hagas de chico o de chica, tu padre va a ser responsable. Es eso. Legalmente la ley dice que la patria potestad no solamente es yo tengo control sobre mis hijos, sino que tengo deber y responsabilidad como padre lo que hagan mis hijos, pues yo respondo por mis hijos. Y ante también procesos judiciales, ya que usted habló de corporativo y económico, licenciado, de un tema económico, donde un menor se ha involucrado, ¿quién lo va a representar? Bueno, pues el padre de familia lo tiene que representar, o la madre de familia, o los dos, en el caso que los dos todavía tengan la custodia compartida, hablándolo de un tema más genérico. Pero también, también tenemos los deberes y responsabilidades que se deben hacer sobre lo que haga ese menor, ¿verdad? Incluso en temas civiles, daños y perjuicios, lo que haga un menor, un padre responsable de las acciones del menor, indirectamente, ¿verdad? También está el tema de la intervención médica, los padres son los responsables de la intervención médica, los bienes los administran los padres, los padres tienen no solo la representación de los hijos, sino la administración de los bienes de ellos, ¿verdad? Porque son incapaces. Materia de derechos, sí, recordamos que el menor de hasta que no tenga los 18 años se considera una persona incapaz de tomar ciertas decisiones. Va adquiriendo las de los 12, 15 años, algunas, pero la de plenitud es hasta los 18 años, ¿verdad? Eso sería en Costa Rica. Aquí le llamamos guardia y custodia, allá a usted le llaman guardia y custodia, aquí es guardia, crianza y educación. Tres elementos que vienen de uno más grande llamado patria potestad. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias por esa explicación. Pasando al tema del concepto mexicano, es muy similar, deriva de la patria potestad, un conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga a los progenitores en cuanto al tema de la crianza de los menores. El tema aquí en México, licenciado, es que no hacemos esa tricotomía tan interesante de guarda, crianza y educación. De hecho, en México la denominación es guardia y custodia y punto. Y aparte, otra situación a resolver es el régimen de visitas, que es cada cuánto el otro progenitor va a poder convivir con el menor que está a cargo de la otra persona, pero ahorita entramos a ese detalle. Por lo pronto, aquí hay que señalar precisamente esta diferencia conceptual y el tema de que la diferencia entre patria potestad y guardia y custodia es bien importante porque muchas veces en la práctica se confunden y no se confunden, bueno, sí, los colegas, pero sobre todo se confunden los clientes, licenciado. No sé si le ha pasado, pero al menos con sus servidores muy, muy, muy recurrente. Llegan a pedirme una asesoría. Oye, es que ya me quiero divorciar. Y fíjate que el papá es malo. Fíjate que me voy a divorciar de él. Quiero que le quites la patria potestad. Es una recurrente. Una y otra vez me piden quitar la patria potestad. Y obviamente ahí entra la responsabilidad del abogado, de la abogada. Oye, espérame. La patria potestad es una cosa más compleja de ganar o de quitarle a la otra parte que la guardia y custodia. La guardia y custodia, si tenemos que explicarlo de una manera sencilla relativamente, es quién está a cargo del menor o de los menores. ¿Quién va a ser esa figura adulta que va a tener la responsabilidad, como usted bien decía, asumir la responsabilidad de crianza, de educación y de tenerlos bajo su resguardo, mientras que la patria potestad involucra otra serie de prerrogativas, como pueden ser las que derivan de temas sucesorios, por ejemplo, alimenticios, y que no están vinculados con quién los tiene o no los tiene bajo su control. Entonces es bien importante esta diferencia inicial porque se me confunden mucho en la práctica. Y digo, no es culpa de las personas que llegan a querer divorciarse. No tienen una instrucción en derecho. Pero sí es responsabilidad de ustedes, colegas abogadas y abogados, el no prometer sí, sí le vamos a quitar la patria potestad y ya nunca los va a ver. Eso no se puede hacer de primera instancia. Lo que se tiene que hacer es una asesoría responsable en donde se le exponga la diferencia entre estas dos figuras y ya más adelante, si se encuentra una causal para que pierda la patria potestad esta persona, ya ponerlo sobre la mesa. Pero solamente hasta ese punto, ¿de acuerdo? Porque no es algo tan sencillo. Maestro, quiero aprovechar para saludar aquí en el chat. Mire, les pedimos de favor que nos escribieran desde su bello país. Y aquí está Jacqueline Cambronero. Saludos desde Costa Rica. Gracias por compartir. Y Katia Costa, que nos saluda desde Ecuador. Muchísimas gracias a las dos por escribirnos desde tan lejos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Bien, entonces, el tema conceptual ya quedó más delimitado. La diferencia importantísima que debe de existir entre patria potestad y guardia y custodia. Vamos a hablar entonces de las consecuencias de una fragmentación de la familia. Mencionábamos que el tema de la patria potestad, de la guardia y custodia, corresponde originariamente a esas dos personas, papá y mamá, o papá, papá, mamá, mamá, en matrimonios del mismo sexo, que se unen para hacer vida en común. Tienen un hijo, una hija o varios. Y, pues, entonces, en ese núcleo familiar, mamá y papá, o cualquiera que sea la combinación que se dé en la unión, vamos a tener la obligación de detentar una guardia y custodia, la obligación alimenticia, que muchas veces no es percibido, pero se está cumpliendo de manera natural. Es decir, ¿cuántos de ustedes tuvieron que demandar a su papá para que les pagara pensión alimenticia? Supongo que habrá personas que sí tuvieron que hacerlo, pero en la mayoría de los casos, el núcleo familiar se mantuvo unido de tal manera que papá se iba a trabajar y te compraba tu uniforme y te compraba tu comida. Mamá a lo mejor también trabajaba y pagaba los gastos y entre los dos te cuidaban. Entonces, estas obligaciones de suministrar alimentos, de cuidar, de proteger, de educar, se daba de manera natural sin que interviniera un proceso judicial. ¿Qué es lo que sucede cuando se fragmenta esta familia? Y utilizamos el concepto familia porque muy atinadamente el licenciado mencionó que en este tema de guardia y custodia, de guardia, crianza y educación en Costa Rica, tenemos que muchas veces deriva de situaciones donde no hay matrimonio. Esto es, y pongan mucha atención a esta premisa porque también es importante. En México, para demandar el tema de pensión alimenticia, de guardia y custodia, no necesitas estar casado o casada, ¿ok? No es un requisito, son cosas totalmente distintas y también es una confusión muy habitual. Oiga, licenciado, es que fíjese que yo me quiero divorciar. ¿Qué hago primero? ¿El divorcio o el tema de los alimentos y la guardia y custodia? Es indistinto. Tú podrías reclamar el tema de los alimentos aún estando casado o casada. Entonces, no se confundan. Si tenemos hijos, tenemos esa obligación de guardia y custodia. Si se fragmenta esa unión familiar, pues lo que va a pasar es que normalmente, si hay un hijo, se va a ir con uno de los progenitores. Si hay dos, a veces, a veces cometen el tema de una custodia separada, de uno se lleva a un menor, otro se lleva a otro, pero en estos casos lo que queremos analizar es ¿qué sucede con la figura de la guardia y custodia cuando se da esta fragmentación? Para empezar, vamos a decir que si esa unión de repente se separa, lo que vamos a tener entonces es la incapacidad material de una de las partes de cumplir. Mamá y papá ya no pueden seguir juntos, quieren seguir caminos separados. Eso no significa que las hijas o los hijos se van a quedar desprotegidos. Los hijos y las hijas se van a asignar al cuidado de uno de los progenitores, quien va a detentar la guardia y custodia por sí mismo. Pero la otra parte no es como que ya quede volando y no tenga derechos y no tenga obligaciones. Esta otra parte que no asuma la guardia y custodia va a asumir lo que llamamos régimen de visitas y convivencias y también va a asumir la obligación alimentista. Y es aquí un punto bien importante que ahorita quiero tocar, licenciado, porque hay una gran confusión en el derecho mexicano. Pero mientras, platíquenos por favor usted un poquito acerca de estas uniones de hecho que me comentaba fuera de cámaras y qué es lo que sucede con esta figura de guarda, crianza y educación. Ok, listo, don Stuart. Le voy a explicar la situación, colega, que está pasando. Es cierto, cuando la familia se fragmenta, el tema de la guarda, crianza y educación o la patria potestad se divide. Recordemos que la patria potestad no se elimina. Todo padre o madre de familia tiene derecho a mantener la patria potestad de sus hijos hasta que el menor cumpla 18 y dependiendo si el menor es incapaz o no, de por vida o no, de verdad. Pero eso ya es un tema de representación en caso de una situación, verdad, diferente. Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos una situación completamente muy normal. Vamos a ver. La guarda, crianza y educación se establece como atributo de la patria potestad cuando hablamos de fragmentación familiar porque es compartida siempre cuando madre y padre o los padres de familia ahora están juntos, viven en conjunto, viven en familia, en una casa. Ambos padres la tienen porque ambos cuidan al menor, tienen al menor, se comparten la educación, lo crían, pero vamos al punto de discordia. Se separó la familia. Usted ya nos habló del divorcio. Yo le voy a hablar de las uniones, de hecho, y la unión libre que sea en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, si bien es cierto, vamos a hacer una diferencia entre divorcio y estas. No es lo mismo un divorcio cuando hay una unión y sea la separación. Entonces, ¿qué pasa? En Costa Rica es muy normal a veces que las familias no estén casadas, no estén en matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Pareja se junta, resulta de que llegan a vivir en conjunto, en unión libre, forman una familia, tienen hijos y vienen dentro de la misma casa, pero nunca han formalizado esa unión ante un juez de familia en un proceso que aquí llamamos proceso de reconocimiento de unión de hecho. Entonces, no podemos hablar de una unión de hecho porque el juez no ha dado el reconocimiento judicial y los derechos que conlleva. Eso no quiere decir que va a afectar el tema familiar, porque si nació y se presumió que esa persona es el padre de familia y está registrado, que es el padre, la persona menor de edad o la madre, la persona menor de edad, ya la guarda, crianza y educación existe en ese momento entre los dos. Y cuando se separa, vemos una realidad. ¿Quién se queda con el menor? Hay casos que se han dado de esa separación donde el padre asume la guarda del menor, la crianza y hace la educación sola porque cada uno va por su lado, o la madre, que es lo más normal aquí también en Costa Rica, el padre se fue por X y Y situación, menor, queda bajo el cuidado de la mamá. Entonces, la mamá tiene la guarda, la crianza y educación, de hecho, la palabra de hecho, porque no está determinada por un juez, la tiene la mamá, la ejerce la mamá, la practica la mamá o el papá, dependiendo cómo llegue esa separación. En las uniones libres eso sea mucho, porque no hay divorcio, simplemente se separó, se terminó el amor y se fragmentó la familia. En la unión de hecho puede ocurrir lo mismo del divorcio, lo que pasa es que se hace el reconocimiento, pero por temas de bienes gananciales, o por temas de una situación de derechos que puede otorgar, pero es lo mismo, madre y padre ahí no se divorcian, sino que los niños quedan, o al padre que lo tenga. ¿Pero qué pasa? Sigue siendo, entre comillas, dentro del punto de la ley, oficialmente, para términos jurídicos, procesales, sigue siendo compartida. El único que puede determinar una guarda, crianza y educación efectiva, cuando es compartida, en este punto, es el juez. Entonces, vea la nube gris en la unión de hecho y la unión libre. Sigue siendo compartida, entre comillas, aunque la ejerzca, de hecho, uno de los dos padres. ¿Cómo podemos hacer que se vuelva de un solo padre? Acudiendo a la vía judicial. Mediante lo que en Costa Rica, todavía bajo el Código Procesal Civil de 1989, aún en vigor, hasta la entrada del nuevo Código Procesal de Familia, se verá bajo la figura del proceso abreviado, ya sea de modificación de guarda, crianza y educación, como le llaman, o popularmente, como el derecho de familia es muy informal, se le conoce como proceso de guarda, crianza y educación. Eso se ha debatido mucho, ¿verdad? Ahí es donde se va a definir, en la parte procesal, ahorita tocaremos punto por punto cómo se inicia, a quién le va a tocar tener esa guarda, crianza y educación del menor. En el matrimonio y los divorcios es muy diferente, de hecho, yo tengo ahorita dos procesos derivados de una fragmentación por divorcio. Como usted dijo, cuando le llega el cliente, me imagino que a muchos colegas les ha pasado que llega el cliente y nos dice, es que quiero pelear a mi hijo, es que quiero la pensión, es que quiero el régimen. Bueno, sí, el proceso de divorcio en Costa Rica es un proceso complejo, porque no solamente se ve la separación del vínculo, tenemos que ver que si hubo hijos, que si hubo bienes mancomunados o bienes gananciales, si hubo este, hay un tema alimenticio, si la pareja depende del padre o de la madre o viceversa, o si dependen los niños del papá o de la mamá, dependiendo quién es el que aporta en la economía de la casa o si ambos aportan, ¿verdad? Entonces, en los divorcios, ahí lo que vemos, en lo que yo ya hablé, el proceso abreviado, entra dentro del divorcio, que también es un proceso abreviado, abreviado de divorcio. Entonces, va a pelearse la guarda, creas y educación, pero los mismos elementos que se pelean en esos procesos, porque la guarda es lo que en realidad se pelea, la protección, seguridad, bienestar, desarrollo emocional, desarrollo psicológico, desarrollo de crecimiento del menor, con qué padre o madre va a estar mejor o cuál cónyuge va a estar menor. Quién tiene mejor posibilidad de alimentación, de asegurarlo, de darle cobijo o ropa de dónde va a estar mejor, dónde va a desarrollar una identidad al menor de edad, dónde va a desarrollarse esa persona como un ser humano que crece. Entonces, en el divorcio se pelea ese tema y, digamos, en Costa Rica, el código de familia, cuando habla del divorcio, el proceso de divorcio, hay un artículo, verdad, específico que nos dice, y el juez puede otorgar de forma provisional, mientras dure el proceso de divorcio, la guarda, crianza, educación de una persona menor de edad. Hay que pedirlo como una medida cautelar, que nuestro código regula. Usted tiene que demostrar en el mismo escrito de manda la prueba de una vez que usted demuestra, porque de ahí va a derivar la medida cautelar. Entonces, dependiendo de esa medida cautelar, el menor se queda con la mamá o el papá o el que esté más seguro. La educación la va a tener que asumir el padre que la tenga, pues el que la tiene que inscribir dentro del centro educativo o el que va a tener que responder constantemente. Claro, el padre que no tenga puede participar, informarse de notas, ir a las reuniones de padres y maestros, preguntarse de una tarea pendiente, porque si le toca un régimen de visita provisional, también tiene que ir cuando, cuando vea, y cuando la persona tenga. Al menor. Esa persona tiene que hacerse responsable solidariamente de las responsabilidades académicas del niño a la niña. La crianza siempre va a ser compartida en Costa Rica. La jurisprudencia ha determinado que la crianza es compartida. Si hay posibilidad de que madre o padre que no tenga el niño o la niña pueda seguirla viendo, si la puedes ir compartiendo, entonces la crianza hasta puede ser compartida, porque es su mamá o su papá, aunque usted no lo tenga en el momento, lo puede tener. En el divorcio se pelea eso. Aquí no vamos a hablar de pensión, como usted dijo, pero se ve el tema alimenticio. Ahora, en Costa Rica hay algo muy importante. En un proceso de familia, un juez puede determinar la pensión del padre a los hijos por ser menores de edad, pero con cónyuges no. Y hago el comercial, ¿verdad? Y la advertencia, porque ahorita tenemos una medida cautelar de un proceso de acción de inconstitucionalidad en la sala constitucional, donde un grupo de colegas ha determinado que la pensión por divorcio entre cónyuges no es constitucional. Entonces, mientras se determina la constitucionalidad de ese artículo y la condena de pensión al cónyuge culpable está suspendido. Solo un juez va a decir, bueno, esta persona tal vez podría o no tener, pero lo tiene que ventilar en el juzgado de pensiones alimenticias. ¿Verdad? Ese es un tema importante. Volvemos al tema que nos compete. En Costa Rica es más normal ver, pelear procesos abreviados de guarda crianza de educación en las cuando hay una unión libre, una unión de hecho. No hay divorcio, porque al haber divorcio se hace un proceso para determinar con quién queda. Aquí no hubo. Simplemente se separaron a nivel social. Se ve ese tema. Papá por allá, mamá por allá, pareja por allá, pareja por allá. Y los niños se van con el de y el que se lo voy a decir. Perdónen la expresión tica. Bueno, nos irá con el padre que tome la decisión de tenerlo, porque hay casos donde el padre o la madre, uno de ellos asume, yo me quedo al niño porque puedo cuidarlo, tengo una casa, tengo que alimentarlo, puedo darle co-hija. Y el otro padre simplemente o madre va a decir, bueno, está bien, quédeselo porque yo no tengo, porque no puedo. ¿Verdad? O simplemente va el tema de negligencia. Entonces, también hay que ver los temas de protección social a menores, donde entran instituciones de trabajo social. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos al Patronato Nacional de la Infancia. Si ese padre que tiene la custodia, de verdad está ejerciendo bien la guarda, la crianza de educación efectiva al menor, o la está poniendo en riesgo. Y el otro padre que tiene posibilidad económica puede asumirla, mientras se resuelve el proceso judicial respectivo. Entonces vemos donde el Estado protege a la infancia. En Costa Rica es así. El Estado tiene una institución que protege a los niños, un trabajo social que se encarga de analizar. Incluso la mayoría de los casos, cuando hay unión libre y fragmentación, antes de entrar al tema procesal, empiezan porque hay una denuncia de familiares desconocidos o personas que guardan su identidad por protección contra una madre o padre de familia que por negligencia descuida al niño, lo deja solo por horas, no lo manda a la guardería, al centro de cuidado del Estado, entonces o lo lleva, lo tiene en pésimas condiciones, en su ciudad, bajo enfermedades constantes. Entonces cuando el trabajo social ve y lo determina con su trabajo de psicología, trabajo social, trabajo de derecho de familia de las instituciones, un saludo a todos los abogados que son del patronato nacional de la infancia que nos ven, tienen que determinar a quién le corresponde el padre y si determinan. Bueno, según la denuncia y efectivamente se demuestra. No señor, usted ahorita no puede. Por ley se le da la guarda, crianza y educación provisional al padre, una sentencia administrativa o resolución administrativa y en esos seis meses el padre o madre que asuma esa custodia tiene que judicializarla y una vez judicializada, en la misma demanda, dice, tuvimos unión libre, unión de hecho, porque eso se da mucho. Cuando uno habla, es que en divorcio pasó eso, es porque probablemente un divorcio se acordó que con mamá o con papá quedaba el niño y años después del divorcio se determina. No, usted no ha cumplido con ejercer la guarda, crianza y educación que te dio el juez en el divorcio o en el divorcio por mutuo. Entonces vea que la fragmentación de la familia va a llevar este proceso, por lo menos aquí en Costa Rica, o lo lleva inmediato en el divorcio o posteriores, porque en los procesos de familia, de guarda, crianza y educación o modificación de guarda, tienen cosa juzgada formal, no material. Por lo tanto, se puede reabrir cuantas veces sea necesario por el bien del interés superior del niño, que es un principio que protege al menor de cualquier situación. Eso pasa cuando la familia se fragmente las uniones libres y de hecho, y lo comparamos con el divorcio, por lo menos como se ve aquí en Costa Rica. En México, me podría tal vez usted ilustrar, licenciado, cómo suele ocurrir en estos casos. Con todo gusto, licenciado. En el tema de matrimonios que terminan, hay una tendencia que supongo se replica en toda América Latina respecto a la informalidad judicial de actos. ¿Y a qué me refiero? Pues me casé con Petrita y a los cinco años nos caemos gordos, tenemos un hijo y nos separamos. En lugar de que yo y Petrita nos divorciemos, no, me voy a vivir a otra casa y así estamos dos, tres, cuatro, cinco años. Es decir, jamás se formaliza el divorcio, lo cual, pues aquí en México al menos es lo mismo que nada. Si tú te sales de la casa y viven separados diez años, a la ley no le importa porque no has promovido tu divorcio en ninguna vía judicial y administrativa. Algo similar pasa con la guardia y custodia y es que cuando las parejas se van a divorciar es un dos por uno. Ni se divorcian ni establecen un régimen de guardia, custodia y visitas. ¿Y a qué me refiero? Pues que simplemente se da una separación de hecho en donde la mayoría de los casos, la mayoría, la mamá es quien toma a las hijas o los hijos y se queda a su cuidado. Esto conlleva una serie de informalidades todavía más allá porque viene con el tema de la pensión alimenticia informal. Oye, ¿sabes qué? Pues ya no estamos viviendo juntos aunque sigamos casados, aunque legalmente no hayamos establecido régimen y aunque no haya legalmente establecido una pensión alimenticia mediante sentencia o convenio, pásame tanto dinero al mes. Y entonces esta serie de informalidades acaba de mala manera en la mayoría de los casos porque no se ponen de acuerdo en el tema de las visitas, no se ponen de acuerdo en temas de monto de la pensión alimenticia y acaba siendo un pleito que termina judicial pero termina judicial ya en forma ya confrontado mamá con papá cuando pudieron acudir a la misma vía judicial por medio de un convenio para establecer estas reglas claras desde el principio. Esa es la realidad social licenciado del tema de la guardia y custodia. La mayoría de los casos mamá se va con los hijos o las hijas a vivir a otro domicilio pero en ningún momento se formaliza esta separación y mucho menos el régimen correspondiente. Ahora esto es peligroso porque otra realidad mexicana muy fea es que se utiliza a los menores como moneda de cambio y entonces si tú no me pasaste la pensión en la cual habíamos quedado de palabra tú ya no ves a los niños ya no te dejo que los vengas a visitar o te restrinjo el tema de las convivencias y si no aumentas la pensión nada más porque se me antoja que la aumentes pues tampoco te los voy a dejar ver y entonces le voy a quitar el número telefónico al niño para que ya no te pueda escribir y entonces limito el contacto o llegan a los extremos donde los papás de plano van y se roban a los hijos y tú lo tenías ah pues que crees que ahora lo tengo yo y aquí representa un grave problema esta situación oiga lo puedo acusar de algo licenciado pues no porque legalmente la guardia y custodia como mencionó el licenciado sigue siendo compartida para la ley ustedes dos no están separados para la ley ninguno de los dos tiene preferencia para tener a los menores bajo su custodia para la ley entonces si él los tiene y él va a demandar la guardia y custodia en este momento se la van a dar provisional a él porque en su narrativa de hechos va a decir los niños viven conmigo ahorita y ese es un gran problema de la informalidad legal que se vive entiendo que sea cuestión de desinformación o a lo mejor que el tema de pagar un abogado en México suele ser un tanto costoso ahorita si quiere platicamos de más o menos en dólares para que estemos en un estándar entendible para ambas naciones más o menos en cuanto sale tramitar un asunto de esta índole pero el tema de dejar todo como cabos sueltos y de no formalizar mis divorcios no formalizar tema de pago de pensión alimenticia y no formalizar guardia y custodia termina quebrantando todavía más a ese núcleo familiar que de por sí ya estaba fracturado por esa separación inicial entonces consejo importante para nuestra audiencia cualquier cosa que ustedes vayan a realizar que tenga repercusiones legales que casi todo lo tiene formalícenlo como debe de ser se van a divorciar promuevan su divorcio puede ser de mutuo consentimiento puede ser hasta administrativo no tiene por qué ser judicial oye ya nos vamos a separar ya sabemos cómo nos vamos a repartir los bienes ya sabemos con quién se van a quedar los hijos ya sabemos quién va a pagar pensión háganlo mediante un convenio le sale mucho más barato es muchísimo más rápido y van a evitar esta fricción y este desgaste tan frecuente que tenemos en la realidad mexicana vale es una situación que pues yo entiendo es más más cultural de desconocimiento hasta de desconfianza si usted quiere en los abogados y abogadas pero bueno el punto es que al final termina todo desembocando en un conflicto judicial en donde ahora sí se dan con todo y hasta se llegan a inventar una de cosas con tal de que la otra persona no tenga esa guardia y custodia y ahorita llegamos en el tema probatorio a eso si usted gusta licenciado hay un tema importante que me encantó que usted habló donde dice se dan con todo quiero hacer una advertencia en el tema de la separación familiar y un tema que sea en toda Latinoamérica y todo el mundo el síndrome o fenómeno de la alineación parental que es cuando un padre una madre o padres de un menor de una persona menor de edad se están divorciando se están peleando o están discutiendo la custodia está el famoso padre o madre de familia que viene y le dice tienes que elegirme a mí porque me pondré triste yo te estuve criando desde siempre no tienes que elegirme a mí porque si no va a venir la policía y me va a meter preso porque no pagué pensión alimenticia tienes que no mira es que abuelita se va a poner triste y todo te ha visto y pasa todo esa situación y no solo eso hasta alineación parental no solo de manipulación de lástima sino de odio decir mira es que tu papá es un vagabundo y es que él siempre fue inútil él fue un palabra fea y le dice de todo y el pobre chiquito chiquita recibe eso y luego llega y le dice a mamá o a papá depende del otro con el que se haya conflicto mami papi vieras de que mamá o mamá o papá me dijeron de que usted aquí que usted ya no es que yo usted no confío usted nunca me quiso según mi mamá usted me dejó o eligió a la otra mujer o al otro hombre por aquello entonces que pasa usted ya no maté el tiempo para mí porque ahora tiene otro hijo un hijastro por ejemplo que se da mucho en la realidad actual se da mucho entonces ese tema hay que tocarlo con mucho sensi tema y que todos los abogados sepan que la alineación parental es un fenómeno ya reconocido internacionalmente hay jurisprudencia internacional que habla de la alineación parental no es un concepto psicológico como una abogada y no digo nombres me escribe cuando yo escribo una situación donde se está dando una alineación parental por manipulación a la menor y la licenciada viene y me escribe a mí a la socia es que el término alineación parental no ha sido reconocido en la jurisprudencia del derecho es un concepto psicológico para el licenciado es muy difícil probarlo pero viene a decirlo bueno y varias formas de probarlo actualmente según nuestra jurisprudencia nacional y sala constitucional se puede probar con dictamen pericial psicológico que se puede hacer ante las pericias de los trabajadores sociales y psicológicos en el caso de costa rica de la corte el poder judicial tiene al organismo investigación judicial expertos que se preparan mucho en ese tema hacen una visita a la casa y ven eso y también hay psicología también ahora se avala la psicología privada porque las instituciones del estado en algunos casos son lentas llegan los psicólogos y analizan y efectivamente hasta nivel privado puede decir se determina que hay manipulación que la menor siempre trata de manipular a la mamá si trata de proteger a la mamá o trata de proteger al papá para que no quede tan mal y pueda volver con él o para quedarse con él y hasta las promesas incluyen y vea que incluso varios jueces y varias autoridades han dicho que los padres no pueden estar manipulando no pueden manipular para nada a los menores con promesas de volver con ellos y fueron sustraídos del hogar en el caso del proceso hay un caso no refiero a nombres pero lo pongo de ejemplo donde una madre aquí en la institución le quito al menor se le da al padre el padre es muy responsable la madre hace un daño donde manipula a la menor y a cada rato antes de dos días antes de las audiencias le dice a la niña pero todo volverá ya compré globitos para eso es manipulación y no se puede permitir ya que usted lo tocó licenciado hay que hablar de ese tema tan importante cuando se fragmenta la familia abogados sepamos litigar y contrarrestar la alineación parental con principios que buscan proteger al menor de edad porque se nota que cuando hay cuando hay alineación parental hay que defenderse porque aquí en Costa Rica el menor después de los 12 tiene una opinión muy válida hasta por ser testigo y antes de los 12 puede dar una entrevista y dependiendo de lo que es el juez hay jueces que son capaces y están entrenados y preparados para determinar el fenómeno hay otros que no y necesitarán de la pericia de los expertos de psicología y trabajo social para determinar si existe o no alineación entonces licenciados como contrarrestamos la contraprueba de eso o prueba contra esto pues muy simple a todos los colegas usar pericia privada usar pericia claro privada autorizada verdad o sea reconocida verdad usar si es posible usar pericia del estado que determine claro y si hay pericia privada psicólogo privado viendo a la menor por un trauma o el menor por un trauma eso ayuda a los investigadores judiciales porque ven los informes privados y ellos con su expertise pueden dar una pueden dar una opinión válida entonces este tenemos una situación donde este se da eso entonces ya que usted habló de la fragmentación ese es un tema que hay que saber litigar saber contrarrestar demostrar y probar porque el manual internacional de restitución de menores en caso de sustracción por entidades internacionales que usan los jueces o deben usar todos los jueces de familia habla de que si hay un riesgo por manipulación al menor no debería devolverse al menor y hay que ver el nivel del grado del riesgo y eso depende de nosotros los litigantes en materia probarlo la carga de la prueba la tenemos nosotros de acuerdo licenciado bien bien importante este tema que menciona y por aquí ya tenemos a colegas de México que están señalando el tema de una ley vicaria de la violencia vicaria en algunas entidades de la república bueno lo pongo en contexto en México es una república que tiene 32 entidades federativas y hay leyes federales y leyes estatales entonces cada entidad federativa puede tener su código familiar su código civil su código de procedimientos civiles y su código de procedimientos familiares ya hubo una homologación y para el 2027 tendremos un solo código nacional de procedimientos pero vamos a seguir teniendo diferentes leyes locales en cuanto a temas sustantivos ahora el tema de la violencia vicaria surgió en ciertas entidades federativas y es un tipo precisamente de alienación parental en donde y esto es lo específico de la ley vicaria donde se establece que se causa daño a la madre violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos o hijas violencia tanto emocional como física como de amenazas si haces esto le voy a hacer daño al niño de alguna manera el tema de manipular al menor para que le haga daño a la madre el tema de decirle que la insulte el tema de manipularlo para que la vea como una persona que no es buena para su vida es un tipo de alienación parental y la crítica y el reproche más grande que se le hace a la violencia vicaria o al tema de la ley vicaria es que incluso en el código nacional de procedimientos civiles y familiares establece que solamente es contra la mujer esto es la ley no prevé que la violencia vicaria se pueda ejercer en contra de los hombres y por ahí ya salieron muchos abogados mexicanos a decir que es inconstitucional que va en contra del cuarto constitucional que dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley pero desde mi perspectiva esta ley o esta disposición atiende a una realidad social como lo atiende el feminicidio oye si ya hay homicidio para que crear feminicidio bueno es que hay causas muy específicas socialmente para este tipo de homicidios en contra de las mujeres por estas causales y en el tema de la violencia vicaria si bien se puede dar una alienación parental independientemente del género o del sexo lo cierto es que la violencia vicaria va enfocada solamente a proteger a la mujer el hombre está desprotegido no porque puede alegar el tipo de violencia familiar de violencia psicoemocional el tema de la alienación parental en los estados que aún lo tengan legislado entonces por ahí está el debate licenciado respecto a esta situación que si nada más a la mujer se le busca proteger y nos sirve de puente para el siguiente tema que bueno que lo tocamos y es una pregunta muy contundente licenciado para que la podamos debatir existe preferencia por razón de género cuando hablamos de fijar la guarda y custodia existe realmente un sesgo por parte de los juzgados existe un sesgo previsto en la propia ley cuál es la situación jurídica y social a la que nos enfrentamos aquí quiero aprovechar antes de pasar a responder esta pregunta para poder saludar por aquí a Adrika Roth que nos saluda también desde Costa Rica de ese saludos a mi amigo Rodolfo y por aquí también nos estaban saludando de Colombia si no mal recuerdo entonces no quiero dejar pasar desapercibido a nuestro colega de Valledupar Colombia Álvaro Fernando Arrieta muchas gracias y también saludar a la colega Claudia López muchísimas gracias por su apoyo Claudia y por las estrellas que nos envía que pase buena noche le mando un saludo bien ahora me gustaría que esto lo respondiéramos primero del lado de Costa Rica si está de acuerdo licenciar hay preferencia por razón de género o no uff decía Homero Simpson me la puso fácil no 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 es así es una pregunta compleja y vamos a analizar una gran realidad desde tiempos desde la conquista hasta la independencia la formación de las repúblicas se ha visto una figura donde entre hombre y mujer si hablamos de la familia tradicional verdad porque ahora hay múltiples familias verdad importante hablarlo es la mujer la que tiene el rol de cuidar siempre al niño la que lo cría la que le ha de comer en toda latinoamérica ese fenómeno ha existido pero hay casos donde no es así casos donde hay negligencia tal vez de una madre padre tiene que cuidar al niño y se hace cargo debe ser caso viceversa es el típico caso el padre fue irresponsable fue muy negligente la madre crió al niño estamos totalmente acostumbrados a un escenario donde la mujer la que siempre cría al niño la que lleva a los niños y a las niñas a surgir adelante por el abandono del padre porque lamentablemente en latinoamérica estamos guiados bajo una cultura de machismo y eso es una gran realidad entonces a nivel social hay que hablar y a nivel judicial recordemos que el derecho de familia es una rama de derecho social donde interviene el derecho público combinación con el derecho privado ok que quiero llegar yo a decir con esto las instituciones públicas cuando tienen casos de emergencia tienen que ver a quien escuchen y le dan la razón pero están las instituciones administrativas y las judiciales en costa rica aterrizando la pregunta si hay preferencias por el género lamentablemente a nivel administrativo yo he topado con situaciones donde la institución patronato nacional de la infancia se supone que ante estas instancias las personas que en el caso deben ser imparciales por el principio de imparcialidad de haber justicia debe escucharse ambos lados de la moneda y luego dar una solución eso es procesalismo básico pero lamentablemente cuando hay una emergencia cuando hay un niño que quiere estar por ejemplo con el papá más tiempo porque la realidad es que ha estado con el papá casi que toda la vida ¿verdad? o sea pasa de las 7 días de la semana pasa 5 con el papá 2 con la mamá y resulta que ahí hay un conflicto porque la mamá por querer meter una pensión ¿verdad? quiere ya empezar a la fuerza a buscar la custodia a la guarda de hecho la quiere absorber para ella ¿verdad? entonces que pase en esa situación tenemos ¿verdad? una problemática llega a la institución patronato nacional de la infancia con la policía que no que es que yo tengo a los niños que no me los quiere dar pues yo los he tenido toda la vida y el niño no se quiere ir y policía la policía ¿qué hace? la policía los agarra y dice bueno vea vamos a ir a la delegación del patronato nacional de la infancia o la atención de emergencia van a la atención de emergencia y la funcionaria la abogada de turno que está ahí tiene que decidir porque ella es la que toma la decisión administrativa entonces puede decir no, papá tiene la razón se queda con papá mamá tiene la razón como decimos se supone que va a haber imparcialidad lamentablemente en algunas instituciones del patronato y según la policía tienen la preferencia de decir ojo la policía nacional de Costa Rica la fuerza pública de decir y la Mazamune que es la institución como se le conoce a la institución administrativa y consulta legal de la fuerza pública ya tiene como definido que a quien hay que darle primero la razón es a la mujer entonces ¿ha habido preferencia de razón de género? lamentablemente sí en la realidad sí ha habido donde a veces se le da a la madre la preferencia y muy muy pocas veces a la madre no se le da la razón o la preferencia porque eso solo ocurre cuando hay denuncias constantes múltiples o con prueba de que hay negligencia de la madre entonces ahí la institución toma el caso el equipo interdisciplinario entre psicología trabajo social y ahí entra la colega que es de turno a ver el daño entonces si se determina que hay un cuadro grave de negligencia de la madre y ha pasado ahí es donde se le da la preferencia al hombre pero ojo si llegan en igualdad de condiciones se le puede preferir a la mujer pero eso ha pasado mucho aquí en costa rica no en todas las instituciones del pan y pasa pero ha pasado la misma policía también hasta que ve con sus o sea son como santo tomás ver para creer hasta que ellos lo vean ellos no van a trasladar el caso por negligencia y luego se le entrega al padre la custodia del niño pero ha habido casos donde a las madres se les quita el niño y van con papá porque terminan después de estudiar lo breve si papá puede tener la custodia el código la ley general bueno el código de la niñez y la adolescencia y la ley del patronato nacional de la infancia dan seis meses administrativos para que el padre con la custodia administrativa empiece o la madre porque puede ser al revés también ¿verdad? pero aquí estamos hablando de preferencia general entonces vamos a hablar de la realidad donde la madre es la privilegiada el padre que llega a tener esta cuestión de la custodia provisional tiene que abrir tiene que abrir un proceso judicial en el juzgado de familia de la localidad donde es el menor de edad donde va a ser judicialmente competente el territorio para elegir y pedir con las pruebas y también con lo que se dé en ese proceso administrativo de trabajo social que el menor está bajo su cuidado pero para haber llegado a eso la institución tuvo que de verdad demostrar que hay una negligencia porque si las negligencias son pocas son que se pueden curar procesalmente hablando que puede subsanarlo llevándolo a la escuela de padres no es que fue un error no vuelve a ocurrir la madre va a tener mucha preferencia la mujer va a tener preferencia esa es la realidad aunque en ley y en derecho no debe existir esa preferencia bajo quienes toman la decisión porque tienen que analizar todos los casos y si tienen que demorar más horas trayendo a la trabajadora social y a la psicóloga pues se tomará el tiempo ¿por qué? porque hay que tomar una decisión clave ahí y lamentablemente aquí en Costa Rica ha pasado casos donde la policía la única forma en la que le preferencia al padre es porque con la madre al momento ven un desastre si fuera una situación de reclamo y eso a mí los mismos oficiales de fuerza pública lo han dicho según la masa MUNE nuestra nuestra asistencia legal nos dice la madre siempre va a tener privilegio hasta que se termine en sede judicial o el patronato detecte algo que nosotros no vimos entonces yo voy a responder de que a nivel legal no debería haber a nivel judicial no debería haber porque en derecho tiene que haber un principio de imparcialidad en quienes toman la decisión y usted estará de acuerdo conmigo y todos los licenciados están de acuerdo conmigo pero por preferencia por la cultura social latinoamericana y que el machismo ha sido una herramienta para oprimir a la mujer lamentablemente por la historia la preferencia es elevar a la mujer aunque a veces la madre puede ser la mujer puede ser negligente en todo sentido por eso es que a veces los padres aunque no tengan el momento al niño si lo tienen al momento y ven la negligencia recomendable hablan el proceso y pidan la guarda crianza que a veces las instituciones de Costa Rica como de que protegen a la infancia le dicen eso al padre ah no podemos intervenir y si intervenimos puede ser que se lo den a la mujer pero si usted lo tiene en este momento ahora le recomienda busque un abogado abra el proceso y pida la media cautelar ¿por qué? porque ya saben que desde arriba tienen la directriz la madre va a estar privilegiada con preferencia menos de que haya prueba fuerte en contrario esa es la red bien licenciado muchísimas gracias en México pasa algo similar aunque creo que puedo explicar desde el punto de vista social y jurídico esta parte en la ciudad de México tenemos una disposición en el código civil de que los menores de 12 años se quedan al cuidado de la madre salvo obviamente que existan casos de violencia familiar donde ella sea generadora o que exista algún peligro grave para el desarrollo de los hijos entonces esta regla esta norma es la que debemos tomar en consideración la edad de los menores para determinar las posibilidades de guardia y custodia a favor de papá a favor de mamá y ya tenemos una limitante importante de 12 para abajo se quedan con la madre a menos que haya una situación excepcional punto ya desde ahí podemos decir que hay una desventaja entre comillas jurídica para los hombres pero en segunda instancia licenciado aún con pequeños de 13, 14, 15 años que ya pueden ser escuchados que ya ya tienen esta capacidad de acudir con el juez incluso de presentarse para rendir su testimonio e incluso me acaba de tocar un caso donde hace 3 meses llamaron a escucha de menor se llama no se llama testimonial escucha de menor de 3 años a una niñita en un tema justamente de guardia y custodia que estamos llevando y entonces en esta situación de con quién te quieres quedar muchas veces prevalece ese contexto machista del que usted hablaba porque el machismo abarca muchas cosas que a lo mejor no somos conscientes y viene de una realidad social que en México se da mucho ¿quién es el que sale a trabajar? papá ¿quién se queda a cuidar a los hijos? mamá ¿quién es quien les ayuda a las tareas? mamá ¿quién los lleva al doctor? mamá ¿con quién se sienten más protegidos y en confianza mamá? entonces a la hora de que a alguien de 13, 14 años le preguntas ¿con quién te quieres ir? pues creo que la mayoría de la respuesta natural instintiva de protección de los hijos e hijas será pues con mamá ¿pero por qué? porque otra vez derivamos de ese contexto machista en donde yo soy el hombre yo salgo a trabajar tú quédate en la casa situación que pues ya ha venido cambiando estos últimos años en México pero que al final todavía va a prevalecer por varias décadas y aquí el punto con esto es que aún saltando la barrera jurídica de los 12 años vamos a tener esta barrera social junto con una tercera que ¿cómo le molesta a la gente que la diga? y es que la realidad licenciado es que los papás rara vez pelean la custodia de los hijos y esa es una realidad pero se las firmo estadística de juzgados y social si alguien se va a intentar rehacer su vida en solitario es el papá rara veces la mamá no digo que nunca pase para que no me empiecen a comentar no es que tú dijiste nada no la mayoría de las veces y entonces si papá no pelea la custodia en el campo judicial que es donde se debe de pelear después que reclama después que se queja es que no es justo porque a los hombres nunca nos toman en cuenta a ver muéstrame el escrito que mencionaba el licenciado muéstrame en donde tú iniciaste el procedimiento para la guardia y custodia demostraste que eras la persona más idónea para atender y cuidar a los menores y en donde tú quisiste pelear esa custodia y no te la dieron ah no pues es que no lo hice pues entonces no te bases en supuestos imaginarios es que aunque la hubiera peleado no me lo hubieran dado como sabes la ley se lo establece a la limitante de los 12 años y de ahí hay ciertas reglas como que por ejemplo el hecho de que la madre no tenga recursos económicos no va a interferir con el tema de designarle a ella la guardia y custodia no es un impedimento porque ya dijo la suprema corte que eso sí es discriminar que el que yo diga ah pues papá es el que trabaja papá es el del dinero mamá se dedicó al hogar 10 años pues no tiene dinero qué chamba va a encontrar va a estar difícil que nos provea entonces vamos a darle la custodia al papá no la corte ya dijo que el tema económico no es un determinante se tiene que atender el interés superior del menor desde el ámbito psicológico de protección sí económico pero no al extremo de decir pues mamá gana menos que papá entonces me voy con papá no funciona así entonces este cúmulo de situaciones sociales económicas y psicológicas son las que al final terminan por llevarnos a pensar que existe una inclinación de género a favor de la mujer pero y esto me lo han puesto mujeres en comentarios oye yo sí me hago cargo de mis hijos disfruto estar con ellos yo los amo con todo mi corazón y los proveo con todo es más tomo doble turno en el trabajo para poderles proveer lo suficiente pero de ahí a que digas que es un privilegio tenerlos y cuidarlos mientras el otro anda feliz 20 días del mes y nomás los ve los fines de semana pues privilegio privilegio para mí no es y es comentario de mujeres y entiendo a qué se refiere es un trabajo muy pesado y desgastante el ser madre o padre soltero entonces el hecho de que después te recriminen y te digan ah es que a ti te dieron a los niños eres una privilegiada porque a ti te los entregaron es como a ver espérame tantito es una responsabilidad y un deber de cuidado y a esto todavía le sumamos temas de pensión alimenticia en donde el papá dice ay pues es que los pediste para que te diera dinero de la pensión y tú de ahí vives y resulta que aquí en México licenciado hay papás que quieren pasar 40 dólares a la semana de pensión alimenticia si no es que menos y ya creen que con eso come el niño come la niña come la mamá y hasta la nueva pareja de la mamá y se compran coche y se van de vacaciones todo eso dicen los deudores alimentistas entonces es una situación social bien bien compleja pero que hay que entender desde sus diversos aristas ya tenemos clases de pensión alimenticia de hecho creo creo licenciado y le estoy revisando porque sería una cuestión bien bien interesante podríamos y le hago la invitación en público porque de hecho ya no nos da tiempo de ver el último tema tener una sesión para hablar de pensión alimenticia en esta misma sintonía de derecho comparado estaría excelente analizar esos puntos con usted ya lo planearemos le hago la atenta invitación aquí en público pero al menos en esta parte de género eso es lo que tenemos aquí en México ¿qué opina licenciado? me parece perfecto en realidad estaba viendo alguno de los comentarios quiero saludar a todos los que nos han visto felicitarlos por estar presentes y la ponencia y al licenciado usted Stuart tocamos una fibra sensible porque esa es una pregunta que muchos no lo ven la preferencia es la razón de género pero también hay que explicar por qué hay cierta preferencia y por qué no yo desde mi punto de vista como buen procesalista yo digo tiene que haber imparcialidad pero como hablamos de una materia social que es informal hay que tomar también la evolución histórica de la sociedad como usted dice la preferencia sobre la madre va a estar siempre por el tema de de que es la persona que ha cuidado a los hijos que es lo que se da mucho en latinoamérica porque en latinoamérica el machismo abunda y lamentablemente como usted dice hay casos de padres que llegan y ofrecen 40 dólares por los hijos caso curioso caso donde el padre le da la custodia porque intervinieron porque la madre era negligente la institución le dice no tienes que empezar solamente el proceso de custodia tienes que empezar también para términos latinoamericanos porque no se entienden tienes también que empezar el proceso de pensión alimenticia el padre demanda a la mujer por pensión alimenticia como ella ganaba muy bien como funcionaria del estado que empezó a hacer la muchacha pues decidió trabajar lo mínimo para ganar lo mínimo para decirle al juez de pensiones puedo pagar lo mínimo porque es lo que genere y como tengo otro hijo debo pagar los partidos entonces resulta que la pensión provisional queda en 120 dólares 120 dólares americanos y para el otro niño también 120 resulta que llegamos al juicio ella ni siquiera asiste se le hace la prueba confesional ella porque todavía se hace la confesional en materia de familia como no llegó que confesa entonces el juez dice bueno te lo voy a subir este vamos a ver te lo voy a subir unos 60 dólares más entonces la pensión queda en 180 dólares resulta que ok bueno es algo decente ella apela y el juez de familia que es el caso dice señor juez es que usted no consideró en la primera instancia que ella también tenía un otro hijo más vuelva a analizarme y determíneme si la pensión es la adecuada por tener otro hijo para que paga por el que paga entonces el juez dijo no vea pasa esto esto lo más adecuado es que queden 120 dólares entonces pasamos de 180 a 120 dólares y aún así la muchacha no quiere pagar o busca como no pagar entonces resulta que busca cualquier excusa y dice que lo más que puede aportar en vez de 120 aporta la mitad 60 dólares o 65 dólares o hasta 30 dólares a veces entonces ¿qué pasa? solo cuando hay procesos judiciales esta persona paga completo porque si no si no le hacen el apremio porque en Costa Rica el no pagar pensión alimentaria se castiga con pena de cárcel no sé en México cómo será tal vez usted me lo puede ilustrar antes de pasar al siguiente tema la parte procesalista creo que era en eso pasa mucho en Costa Rica entonces tenemos casos donde tocamos un tema sensible pero tocamos un tema de realidad la mujer siempre hace la preferencia porque lamentablemente el machismo latinoamericano ha hecho mucho daño eso hay que ser realista pero lamentablemente hay casos donde personas como un comentario que vi aquí se abusan engañan al sistema hacen hasta fraude procesal y como hay cierta preferencia lo toman entonces vea que duro ¿verdad? así es licenciado es una realidad que siempre hay que tener presentes como abogadas y abogados no sesgarnos solo en el tema de la ley porque es lo que muchas veces pasa aquí en México el tema de adherirme solamente a lo que indica la ley y de esa manera llevar mis asuntos pues a lo mejor me va a garantizar que procesalmente esté lo correcto pero situaciones como interrupción del embarazo matrimonio igualitario se han logrado gracias a que se analiza la ley desde una perspectiva social y se le busca dar la vuelta para dar mayor protección de derechos y se busca adaptar lo que está mal a lo que debería de estar bien entonces totalmente necesaria esta parte social yo agradezco también poder compartir con profesionistas de esta misma visión licenciado quiero aprovechar ya para ir cerrando el tema de hacerles una cordial invitación a nuestro amable auditorio el próximo 16 de julio vamos a estar junto con la maestra Guadalupe Guzmán en el Pepsi Center aquí en Ciudad de México en un evento presencial destinado o específicamente dirigido a pasantes en México licenciado los pasantes son estudiantes o personas que ya terminaron la carrera pero no tienen título y cédula y entonces van a servir a modo de asistentes legales o auxiliares jurídicos en algún despacho y van a los juzgados y revisan expedientes y hacen diligencias con los actuarios y hacen promociones sencillas todas esas actividades que realiza un pasante las vamos a ver a detalle en nuestro curso manual del pasante y tenemos como el plus un taller de redacción de demandas y de contestación de demandas en materia familiar entonces si les está gustando el tema que estamos exponiendo vamos a tener ese taller para que ustedes aprendan a redactar tanto demandas como contestaciones y por supuesto escritos sencillos ahí los espero en el manual del pasante los esperamos la licenciada la maestra Guadalupe ya conocida en el canal y su servidor licenciado le comentaba que el último tema que preparamos que aquí está del proceso judicial ahorita ya estamos diez minutos de hecho fuera de tiempo entonces licenciado me atrevo a reiterarle la invitación de tener una segunda sesión a lo mejor analizando esta parte procesal junto con el tema de pensión alimenticia ya lo coordinaremos pero de verdad quiero quiero invitarle a que tengamos una sesión porque la manera en la que usted explica la manera en la cual llevamos esta charla me pareció excelente y creo que las más de 170 personas que se conectaron en simultáneo para verlas y las más de 1200 que entraron al live y se quedaron un rato y después se salieron por alguna razón creo que están de acuerdo y los comentarios creo que son un gran una gran muestra de la calidad que tiene usted para enseñar licenciado entonces le hago la atenta invitación para poder realizar alguna segunda sesión en futuras semanas cuando su tiempo lo permita y le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros algunas palabras que quiera dedicarnos maestro para cerrar claro que sí estaremos pendientes para la charla procesal de familia estaría muy orgulloso y feliz de ser parte de la misma tal vez me gustaría para la audiencia de Costa Rica explicar tal vez las evoluciones que tendremos del código viejo al código nuevo al procesal de familia una charla procesalista pura me encantaría de verdad me encantaría a la orden don Stuart yo llego palabras finales les agradezco a todos los presentes hablamos del tema de la guarda crianza de educación desde un punto de vista doctrinario verdad y comparando el tema doctrinario entre México y Costa Rica esto se hace más grande porque tenemos dos legislaciones y gracias a Dios tengo a la par un excelente exponente como usted don Stuart quien nos ayuda a comparar bien la realidad doctrinaria entre Costa Rica y México ya hablamos de la materia de fondo y tenemos que hablar de la materia procesal y tenemos que tocarlo porque tenemos que dar por lo menos el seminario completo quiero darle las gracias a todos por estar aquí presentes por la participación de los colegas de Costa Rica que nos quisieron escuchar estamos con el link abierto para que vean la repetición le agradezco a todos los abogados de Latinoamérica no solo de México también que son nuestros oyentes a todos los de los otros naciones de Latinoamérica que han aprendido de esto y lo puedan adaptar a sus normativas o sus legislaciones quiero decirles que como abogado estoy orgulloso que todos nos interesemos en ese tema quiero saludar a dos maestros del derecho de familia que de los cuales yo he tenido gran expertisa en la materia gracias a ellos son Fernando Chem y al licenciado don Walter Arce que es juez de familia en el juzgado segundo de juzgado segundo de familia ahora perdón reitero ya no es el juzgado segundo ahora es el gran juzgado de familia el primer circuito judicial de San José ayer se unificaron que yo siempre ellos hemos aprendido mucho también saludo a Eduardo Flores y trago alguien que me ha ayudado y me ha enseñado mucho en la parte procesal y en este momento palabras finales a todos los colegas en la materia de la doctrina los esperamos en la charla procesal en la charla de fondo litiguen en esta materia conociendo la situación de cada familia analicen la situación de cada persona menor de edad observen no tengan miedo de usar pericia psicológica y trabajo social del estado si es calificada a veces se tiene que hacer el gasto un psicólogo para ayudar a determinar los temas de abuso y eso es bueno no sean el típico abogado yo soy superabogado y puedo hacer todo lo que sea si podrás saber mucho pero necesitas de muchas herramientas para tocar esos temas tan delicados que la prueba testimonial lo haya visto que sepa la situación y recuerden tema de evolución la guarda crianza educación patria potestad no es un tema donde ya los niños los veíamos como antes como un objeto señores los niños los menores de edad son como nosotros somos seres humanos son personas tienen sentimientos y ellos son los que sufren en estos procesos así que por favor licenciados cuando tomen las decisiones si van a conciliar tomen el interés del niño sin manipulación y si ven manipulación litiguen por el bien de ellos pero no lo vean de que estoy litigando una cosa que me corresponde no litigue porque es un ser humano que debe ser protegido y resguardado por los derechos de ellos y la seguridad de ellos y hago este llamado para que estén no solo en los abogados sino también a los de las diferentes entidades e instituciones a los jueces si nos están escuchando recuerden yo sé que ustedes lo deben saber pero recuerden que antes de ser jueces fueron abogados como nosotros y deben saber estos fundamentos básicos para el fallo y la seguridad del menor es lo que importa entonces agradezco a todos y les invito a proteger la verdadera familia y a proteger la seguridad de los menores porque esos procesos cuando hablamos de guarda crianza educación en realidad es por seguridad del menor la crianza de la educación siempre va a ser compartida la patria potestad la tendrás a menos de que haya un proceso de suspensión eso es otro tema que tal vez veamos en la parte procesal en los diferentes procesos pero la guarda es el tema de seguridad lo que se toca aquí la crianza es que si ha habido mala crianza pelear la crianza si no compartida tienes que compartir porque esa persona que escogiste la mamá de tu niño o el papá de tu chiquito o tu chiquito y así va a quedar de por vida y la educación es importante porque sin educación no avanzamos ya sea de valores religiones o tema académico agradezco a Don Stewart por su participación y agradezco a todos los presentes muy buenas noches y que Dios los bendiga y de Costa Rica una frase muy bonita pura vida magníficas palabras licenciado le agradecemos nuevamente le enviamos un cordial abrazo y apreciamos sobre todo dos cosas su capacidad de enseñar de transmitir con esa claridad y dos esa conciencia social que impregna en todo lo que nos transmite de verdad muchísimas gracias de lo por hecho que vamos a seguir trabajando juntos por ahí al final al final de año estamos planeando una sorpresa muy especial entonces tenga por seguro que estaremos participando activamente y nuevamente le agradecemos muchísimo su intervención le mandamos un abrazo desde México que pasen una excelente noche todas y todas maestro un abrazo cuídese que está muy bien un placer y Dios los bendiga